Contacto de Sintonía Amigos de Sintonía, gracias por continuar con nosotros, nos encontramos en este momento con el ingeniero Ángel Murcia Corcino, él nos va a platicar sobre la Hora del Planeta. Bienvenido y bueno, platíquenos, ¿qué es eso de la Hora del Planeta? Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, la Hora del Planeta es una iniciativa que lanzó el Fondo Mundial por la Naturaleza en el año 2007 en Sidney y Australia y bueno, tiene como objetivo crear conciencia en la sociedad de que es necesario que empecemos a trabajar y con acciones decididas para revertir los efectos del cambio climático. Esta iniciativa propone a la sociedad un apagón eléctrico voluntario para el 28 de marzo próximo, sábado 28 de marzo de 8 y media a 9 y media de la noche. ¿Quiénes participarán en esta Hora del Planeta? Toda la sociedad, toda la sociedad, la invitación es para que nos sumemos, sociedad civil, gobierno, iniciativa privada, autoridades académicas, que nos sumemos apagando la luz y desconectando equipos no esenciales de 8 y media a 9 y media de la noche. ¿Por qué es importante participar en esta Hora del Planeta? Bueno, resulta que yo no sé si el auditorio sepa que anualmente, de acuerdo con cifras del Fondo Mundial, emitimos a la atmósfera 32 mil millones de toneladas de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero que más problemas ocasiona a nuestro planeta en términos de calentamiento y quizás si yo solo apago una hora y desconecto mis equipos en mi casa, pues no represente nada, pero les comparto que el año pasado 180 países se sumaron a la iniciativa y la iniciativa tuvo una réplica a nivel mundial del orden de 3 mil 500 millones de personas, eso no quiere decir que las 3 mil 500 millones hayan apagado, pero se estima que en esa hora se dejaron de emitir alrededor de 6 millones y medio de toneladas de CO2 a la atmósfera, entonces pues creo que nuestro planeta es el único hogar que hasta ahorita tenemos y vale la pena el que hagamos un esfuerzo por desprendernos un poquito de ciertas comodidades y apagar la luz el próximo sábado, 28 de marzo. Cuando dice de apagar la luz, aparte de apagar la luz y desconectar, ¿qué es lo que tenemos que desconectar? Pues equipos no esenciales, por ejemplo a título personal, bueno yo desconecté todo, refrigerador, equipos de comunicación como modems, el receptor de televisión satelital, en general todo apagar, pero bueno quizás haya alguna familia que su refrigerador tenga algún medicamento, algo que requiera de conservación permanente y bueno pues se vale, se vale no desconectar y que se sume apagando y desconectando lo que pueda. ¿Nos recuerda qué fecha? Próximo sábado 28 de marzo de 8 y media a 9 y media de la noche. ¿Qué países están ya sumándose a esta iniciativa? 180 países a nivel mundial, 180 países pues prácticamente es todo el mundo y bueno para el caso de Villahermosa sería la segunda ocasión, en el 2009 fue la primera vez que se sumó a la iniciativa y bueno estamos buscando que en este 2020 la edición número 13 de la Hora del Planeta. ¿Algún mensaje para nuestro público? Bueno el mensaje es de que tenemos que tomar conciencia de que es importante aprender a vivir en armonía y en equilibrio con nuestro medio, porque el desarrollo de cualquier sociedad, por increíble que parezca, está asociado a los medios con que dispone ese país y me refiero no a medios de comunicación sino a recursos naturales. Entonces si no hacemos algo para preservar en el corto plazo ya no va a haber disponibilidad de recursos y pues las consecuencias ya todos lo sabemos, incremento del nivel del mar, los ciclos climáticos totalmente modificados, cuando llueve hace frío y cuando debe de hacer frío llueve o hace calor, entonces la invitación y el mensaje es ese, que aprendamos a vivir en armonía con nuestro medio y contribuir con lo que podamos. Muchísimas gracias Ingeniero Ángel Murcia Corcino de la Hora del Planeta, recuerden la cita para que todos contribuyamos a proteger y a cuidar un poquito más a nuestro planeta, 28 de marzo, sábado de 8 y media de la noche a 9 y media de la noche, apagando nuestra luz y así cuidemos a nuestro planeta. Continuamos con más. Contacto en sintonía